¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien como siempre! Esta pasta fue la que yo el año pasado en Talavera de la Reina que es campeón de España y en Alicante que es campeón de España y campeón del mundo. Es decir, esta pasta es completa y les voy a explicar cada elemento por qué es. He cambiado algunas cositas que obviamente creo que van mejorando un poco, pero que me van muy bien. Vamos a empezar. Primero, para no pesar kilos de pasta, lo que hago yo siempre, 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 todos los años es que compro un bol del color más o menos que va a ser que es el amarillo y le echo su kilito de pasta. Vamos a empezar por ahí, por ahí. Mirad, un kilo de pasta. ¿Me voy a utilizar? ¿Cuál? Yo voy a utilizar este. Son de 20% de proteína, 16 medio de grasa y sobre todo nos interesa la proteína y la grasa, sobre todo la grasa, que ya viene con mucha grasa. Que nos interesa una pasta y sobre todo proteína para que el palo se nos ponga fuerte. ¿Qué hago? Lo muevo bien. Mirad, ¿por qué lo está moviendo? Pues mirad, para señalar más o menos. Vamos a señalarlo bien. Lo señalo con el rotulado más o menos cuánto es un kilo. A ver si lo ve por aquí. Aunque me meta un poquito por ahí. Más o menos. Lo que es un kilo de pasta, porque más o menos varía poco. Ahí. Más o menos. Lo veo. No es como estar contando, pero más o menos. Perdona que me he quedado otra vez sin cámara. Vamos, ya perdonadme que ya se acabó. Aquí estamos, ¿vale? Estamos aquí, que vuelvo a repetir. Para disculparme que se me ha cortado. Hemos echado un kilo de pasta. ¿Por qué? Yo no gasto un kilito, yo gasto mucho, pero en un bol amarillo. Echamos el kilito de pasta. Ahora, hemos subido ya más o menos los que un kilo. 50 gramos por encima. 50 gramos por debajo. Da ahí diferente. Después que le vamos a echar. Bacterias. Es decir, bacterias beneficiadas para evitarlo el procedimiento. Hay que hacer los paros en la barriga lo más sana posible. ¿Qué le he hecho? Tribiosis. Esto funciona de 10. ¿Qué hacemos? Cucharaditas. Sopera. Estos son 5 gramos, ¿vale? Pues mirad. Es que ya está casi acabando. Una. Y dos cucharaditas. Pone 20 gramos por kilo. Yo le he hecho 10, ¿vale? Ya le hemos echado bacterias. Bacterias beneficiosas para el organismo que nos evita el coacidio. En más, no tengamos los paros como el actimel. Literalmente un actimel. Porque tienen los mismos principios. Literalmente. Literalmente las mismas bacterias. Esto va aquí. Ahora lo ponemos aquí. Empezamos aquí. Ya. Esto para mí. Esto vamos a dejar pigmentos que es lo último. Vamos a dejar. Estos dos productos. Para mí son de lo mejor que hay. Come esta ave. ¿Para qué vale? Que es un multivitamínico. Lo ves. Proporciona todos los elementos necesarios para mantener la ave ornamental y cultivada en las mejores condiciones. Contiene 32 ingredientes, vitaminas, oleolones, proteínas, soja y extractos de planta. La ave está nacido. Su plumaje es brillante y colorido. Plumaje colorante, sobre todo brillante. Esto hace que brille la pluma. Me interesa muchísimo, ¿vale? Y colorido. Que se le dé una pluma bonita. Ya veréis por qué. ¿Por cuánto le he hecho? ¿Poneis 5 gramos por 200? No. Yo le he hecho otras dos cucharaditas. Uno 10 gramos. Una. Y dos esta blanca. Que son 5 gramos. 10 gramos. ¿Vale? 10 gramitos. A ver, diciembre, macho. Y mirad. Por cierto. Ya habéis visto que lo llevo ahora mismo nada de doble. Solo el amarillo. ¿Por qué he utilizado el pasto amarillo? ¿O por qué? Porque el amarillo yo quiero ver. El cimiento amarillo que pegue a la pasta amarilla. Para saber que es amarillo. Ahora veréis por qué. Os lo voy a explicar. Muriún. Metabolito. Cuidado el plumaje. Aquí lo tenemos en español. Aquí está. Preparado para la muda de los canarios. Favorece el crecimiento plumaje con aporte vitamina, nutrientes pedíficos. La muda difiere y facilita la dirección. Aumenta la absorción de materia de construcción para las plumas. Es decir, esto no es... Mirad que os lo tiene esto. Obviamente, mirad. Ahí va. Mirad. Dos cucharaditas. Igual. Por kilo, ¿eh? Una. Esto es. Y dos. Ahí lo tenemos, ¿vale? Dos cucharaditas. A lo que vamos. Tenemos para el brillo y para esto. Ahora, ¿qué le voy a meter? ¿Qué le voy a meter ahora un poquito? Pues mirad. El mejor pigmento que hay. Pigmento amarillo belga. Esto viene de Bélgica. De Bélgica. De la marca. En verdad, caro sí. Pero me lo hace a grané. Es decir, estos vendo yo unos 150 kilos al año. De este pigmento. Esto es lo mejor para mí que hay. Ya lo está probando en aviario moñoño. Aviario de otro amarillo muy importante. Lo están probando. Y va como... Ya os puedo decir el hipogromo que está teniendo. Pues mirad. Es muy fácil. Botecito. Empezamos ahí. Lo ponemos. Antes del amarillo. Pues le voy a meter también este año un poquito de amarillo brillante. Para que reluque. ¿Cuánto le voy a meter? Le voy a meter 7 gramos al kilo. No le voy a llegar 10 porque es muy fácil de explicar. Ahí me ha colado un poquito. Hay 7 gramos al kilo de amarillo brillante. ¿Para qué? Para que brille. Lo que quiero es que brille. Resalta el color amarillo. Resalta el color amarillo. Esto no es pigmento. Esto es para que brille el pigmento. Que son dos cosas. Tenemos productos que brillen pigmentos. Y para que brille el amarillo. Es decir. Esto que es lo que hace. Tiene un aceite. Esto es un aceite. Que lo que hace es que vaya al cañón de la pluma. Y llegue al final de la pluma con el amarillo. Con lo cual se ve mucho más intenso la pluma amarillo. Esto te resalta que brille. Que brille la pluma. Viva. Un color vivo de pluma. No apagado que parece que está seco que le falta agua a la pluma. Y esto es para que esté en una muda perfecta. Ahora vamos a meterle el amarillo. Está por aquí. Esto tiene que estar en condición opaca. A ver si lo cerramos. Un momento. Voy a coger. Carba. ¿Puedo abrir esto? ¿Puedo moverme un momento? Ahora ven. Forza. Córmeme un momentillo el móvil. Que estoy grabando. Grabo aquí. Esto abriendo. ¿Vale? Lo ponemos un doble etiquetado. ¿Y cuánto le vamos a meter? Vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a poner en cero. Mira. Y le vamos a echar tus siete gramitos de pigmentos. Cinco. ¿Por qué no lo echamos diez? Porque ya la pasta amarilla ya lleva tu pigmento. Siete. Siete con siete. Tampoco voy a ningún lado. Vamos a echarlo aquí. Claro. Ahora te coge. Pues a meter. Para que señale el amarillo. Para coger el bote ese de cristal o lleno de agua. Que les voy a enseñar cómo pigmentar esto. ¿Vale? Aquí lo tenemos todo. Ahí. Sí, sí. Lleno de agua. Para que vean cómo se pone amarillo. Y mezclamos. Sí, sí. Lleno de agua. Para que se vea el amarillo que da hecho. Mirad. La misma cuchara y yo no muevo. Esto tiene de todo. Esto es un pedazo de pasta que lo flipa. Voy a echarle nada. Un gramito. Mirad un gramito aquí de agua que es de mente que se pone. ¿Dónde está la cucharita? A ver, aquí está la cucharita. Mirad. Esto es más o menos un gramo. Vamos a dejarlo hoy un momentillo. Esto por aquí. Vamos a seguir moviendo. Y vamos a hacer los paros. Y ahora voy a enseñar a ver cómo se va a poner esos amarillos. La verdad, lo que va a poner es súper amarillo, la verdad. Porque lo que es, lo que no es. Vamos a ver que nos vamos. Que existe otra cosa amarilla, efectivamente. Ustedes utilizad lo que tengáis. Con mi pasta amarilla. Y yo lo voy haciendo de kilo en kilo. Yo es que no lo hago, no me gusta verlo. Vamos a ver aquí. Y mirad, se aparece zumo de naranja. Lo veis en los palestros, pero mirad. Mirad que amarillo. Con esto ya hace verdores. Por eso os lo digo. Que esto es un potente pimentón. Pues vamos a echarle a los palitos. Hago un clic y los voy a ver. Un momentillo. Conferramos. Mirad. Un kilito de pasta. Ya iré a algunos trucos de picaje o algo. Mirad, se está operando comida. Mirad. Yo lo pongo por aquí. Y lo voy a ir esperando comida. Ahora ponerlo por el otro lado. Como que tenemos de amarillo. Están más grandes. Yo no lo empiezo a hacer la muda a tirar. Lo que quiero es que mirad, mirad, mirad. Mirad cómo viene. Ojo no. Mirad. Voy a ir a ir por aquí. Vamos a llenar los patarritos pequeños. Y lo voy a estar esperando Pues voy por el otro lado Ahora vamos a ponérselo por el otro lado también A que veas Me gusta mucho ponerle por todos lados Mira, para aquí mismo Vete que se quede ahí bien Ah no, pero de al revés Por ahí, por aquel lado Esto va afuera Por aquí vamos a ir echando Vamos a ponerlo por aquel lado Más o menos un kilito de pasta Y aquí tienen pate Un momentito y a ver como deciden Vámonos para afuera Y 30 segundos después Ahí lo tenemos, todos comiendo Lo ves comiéndose su pigmento Lo ves o no Disfrutando de la pasta de cría Tanto los sobregaños y tanto ellos Y así se hace Y así se hace los campeones Así sí Ya lo veréis como es la muda ¿Vale? Señores, muchísimas gracias Gracias por estar ahí Como siempre Y hasta otra amigos los canarios Hasta otra mi YouTube Un saludo Hasta el próximo video Cualquier duda Que me tenéis Un saludín